Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy pepe ramírez y el día de hoy les traigo una super noticia y es que los panistas y priistas están asustadísimos por lo que pueda cantar Emilio Lozoya y es que recordemos que él aceptó ser testigo protegido y dar a conocer toda una red de corrupción donde participaron altos funcionarios y se cometieron hechos como el de Odebrecht por ello los panistas y priistas implicados están asustados y ya buscaron abogado otros están pensando en irse del país y es que se dio a conocer una lista en la que aparecen nombres que nos dejan completamente perplejos pero quienes son los funcionarios que están en esta lista negra y qué es lo que dijo el gobierno federal pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal que le des clic a la campanita pero sobre todo que compartas este vídeo para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y es que familia el caso Lozoya vino a simbrar a todo el sector político y es que a través de este personaje se dará a conocer toda una red de corrupción que operó en sexenios anteriores y que cometieron actos que dañaron a nuestra nación obviamente salen implicados nombres como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y es que el día de hoy se dio a conocer la primera declaración firmada en España por Emilio Lozoya y menciona a personajes como Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray quienes presuntamente realizaron negociaciones y autorizaron contratos con la empresa brasilena Odebrecht Lozoya Austin señala que en los comicios sostenidos con Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012 y durante su gobierno Videgaray estuvo enterado e incluso lo aprobó primero como coordinador de campaña y luego como integrante del gabinete autoridades mexicanas consultadas comentaron que tienen pruebas suficientes para sostener el caso contra Lozoya a quienes se le imputaron los delitos de asociación delictuosa operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho también aseguran que tienen ubica ubicado a Videgaray presuntamente en Nueva York y es que familia es por ello que Emilio Lozoya en estos momentos vale su peso en oro porque nos dará a conocer todo este entramaje y lo que hacían estos personajes como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en perjuicio de México ellos se llevaron millones y por lo tanto tienen que pagar y enfrentar a la justicia y es que no solamente embarraron a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón sino que hay una lista de nombres familia de funcionarios que están implicados en este caso y que de hecho ya están buscando asesoría en diferentes despachos por el miedo que tienen a que Emilio Lozoya lo señale con el dedo además de los priistas quienes están muy preocupados por lo que viene a cantar Lozoya son los senadores panistas que fungieron como avales de la reforma energética tan es así que ya preparan su estrategia de defensa legal ante una serie de acusaciones de soborno que se plasman en el pliego de declaraciones firmados en España por el exdirector de Pemex. El despacho de Roberto Gil Suárez fue el encargado de conseguir el documento que se distribuyó entre los calderonistas y de manera adicional fue entregado a otros clientes o aliados del también ex senador incluso pertenecientes a otras fuerzas políticas. La filtración del documento vino desde la propia defensa de Lozoya fue el empresario periodista Antonio Navalón socio en México del abogado y afamado ex juez Baltasar Sarzón quien puso en manos de Gilberto Schwarz el documento que dice guardar con recelo la fiscalía de Alejandro Gersmanero. Entre los aliados del grupo calderonista que recibieron en sus días la declaración se encuentra el gobernador de Puebla Miguel Barbosa y es que familia no solamente son los panistas sino que ya también otros personajes de la cuarta transformación salieron eh con pues dañados por este eh caso de Emilio Lozoya entre ellos el gobernador del de Puebla pero aquí tenemos los nombres de los funcionarios eh panistas que se encuentran en esta lista negra y muchos de ellos actualmente son gobernadores podrían salir salpicados en ese tema por ejemplo Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del campo, del campo, todos ellos cercanos al expresidente Calderón, incluso su propia hermana Luisa María Calderón y por supuesto Roberto Gil Schwarz. A estos nombres de ex senadores que dieron su aval a los cambios institucionales se suman también los de los actuales gobernadores panistas de Durango, José Rosas Aispuro, de Querétaro, Francisco Domínguez, de Baja California, Carlos Mendoza Davis, Aguascalientes, Martín Orozco, y Tamaulipas con el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Pero no solamente ellos familia y aquí tenemos el video en de cómo fue que se aprobó en la Cámara de Diputados estas modificaciones de ley que abrieron la puerta a la privatización de Pemex y que fue una de las cosas que dio a conocer Emilio Lozoya y es que para su aprobación le dieron moche a los diputados y a los senadores. Veamos esta imagen y ustedes me dirán a qué personajes reconocen. Aprobada la reforma constitucional en materia energética, aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. El 12 de diciembre de 2013, en medio de reclamos y protestas, con 354 votos a favor de las bancadas del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma energética enviada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Un año después, legisladores de Movimiento Ciudadano denunciaron presuntos sobornos. Las dietas y las subvenciones que cada uno de los diputados recibe, esa es igual para todos. Pero yo estoy hablando del bono especial que han recibido todos los grupos parlamentarios para cuando han aprobado las reformas estructurales. La entrega de recursos extraordinarios más elevada se dio entre septiembre de 2013 y febrero de 2014. Diputada, por una elemental cortesía, tengo que preguntarle a la diputada. En ese momento, la Junta de Coordinación Política la encabezaban Manlio Fabio Beltrones del PRI, Luis Alberto Villarreal del PAN, Silvano Aureoles del PRD, Arturo Escobar del Partido Verde, Ricardo Monreal de Movimiento Ciudadano y Alberto Anaya del Partido del Trabajo. Esta es una reforma que tarde que temprano la vamos a revertir. Esta reforma que va a etiquetar como traidores a la patria a los que la aprueben, los va a perseguir la etiqueta y la estigmatización. Se los aseguro. Para la octava, Elia Castillo. Y hoy familia, con esta captura de Emilio Lozoya, nos damos cuenta que así como lo dijo Ricardo Monreal, pues al final la historia les está cobrando factura. Y es que, pues se dio a conocer que exactamente recibieron moches por parte del grupo de Enrique Peña Nieto para que pudieran aprobar esta reforma que dañó tanto a nuestro país, pero que gracias a Dios ya fue revertida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aquí tenemos otro video sobre este caso de Odebrecht. Y es que todo está entrelazado, familia. No solamente estamos hablando de un caso aislado, sino que fue toda una consecución de hechos que dañaron a nuestro país y que les dio pauta a estos personajes de robarse millones de pesos. Aquí en el video se muestra la vinculación de Pemex con las empresas UHL y Oceanografía en un entramado que también tiene que ver con sobornos y dinero que se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto. Bien lo ha dicho el presidente, cuando alguien recibe dinero de personas poderosas en campaña, estos tarde que temprano te cobrarán la factura. Y eso fue lo que vimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Veamos el video. Y mucha de esta información fue dada a conocer también por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en sus investigaciones por el caso de Odebrecht. Que mucho de esto que nosotros conocemos de la participación de la gracia Galicia, de la participación de Emilio Lozoya y su círculo cercano dentro de Petróleos Mexicanos, porque no fue solamente una persona y no solamente fue la empresa brasileña de Odebrecht, sino también estos contratos que se dieron a otras empresas y la vinculación de funcionarios de Petróleos Mexicanos con otras empresas. Estamos hablando de OHL por la cercanía de Emilio Lozoya a Austin con esta empresa. Oceanografía también. Hay fotografías de personas vinculadas a estas empresas con empleados de la empresa paraestatal, también cercanos a Emilio Lozoya. Realmente esto es un entramado impresionante, una red muy importante, que no solamente también tiene que ver con Emilio Lozoya o con el exsecretario de Hacienda, después el canciller mexicano, sino también con el soborno y con dinero que se utilizó para la campaña de Enrique Peña Nieto. Esto ya está en todos los medios de comunicación y se ha estado reportando en los últimos años, desde los tiempos de Emilio Lozoya, cuando todavía él estaba operando en Petróleos Mexicanos y desde antes que tuviera que salir. Y desde antes que fue la gracia galicia, fue una gracia galicia, porque el apellido, el segundo apellido no es muy claro, estaba ya en boca del dominio público, ¿no? Y que había estos videos que le inculpaban a él. Muchas de estas investigaciones, como pasa mucho en México, tienen un origen en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a partir de esta investigación de Odebrecht, de la empresa. Miren familia, así se los digo, estos personajes ya están más torcidos que un cheto. Entre ellos se encuentran el expresidente Enrique Peña Nieto, quien hace unos días se dio a conocer que ya se abrieron carpetas de investigación en contra de él y también de Angélica Rivera. Ya está tan torcido este personaje que hasta personajes como Carmenita Salinas, pues le dieron la espalda al expresidente. Y aquí tenemos un video, familia, de nuestra compañera Juncal Solano, en colaboración con su servidor, donde dimos a conocer que la gaviota ya había doblado las manos. Y es que después de que se dio a conocer que estaba siendo investigada, pues a ella le conviene mejor ser testigo protegido, cantar, porque ella fue parte de todo este entramaje, de esta red de corrupción. Y para tratar de salir bien librada, tiene que cooperar con las autoridades. Escuchemos qué es lo que dice nuestra compañera Juncal Solano. Y es que Angélica Rivera ya pide piedad a la FGR. Se da a conocer que hay una carpeta en su contra, donde, bueno, pues está involucrado el avión que Miro Lozoya le habría entregado a través de una triangulación de recursos. Y no solamente eso, sino que la señora habría utilizado a sus hijas para crear, bueno, pues empresas y ponerlas a su nombre, bueno, pues al nombre de sus hijas, así como también ciertas propiedades donde ella no aparece, pero curiosamente sí familiares de ella. Y no solamente es político los que están relacionados, sino que también ya hay empresarios y de los peces gordos, familia. Porque uno de los que están involucrados, empresario involucrado con Lozoya, es nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego. Esos personajes tienen mucho que perder. Y es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que tener total cuidado con lo que suceda con Emilio Lozoya. Porque él es la pieza clave que se necesitaba para que todos estos corruptos paguen por el daño que hicieron a nuestro país y se refundan en la cárcel. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!